La mitad de esto se puede reemplazar con muchas existencias y el resto remendar de un modo u otro, excepto este modulador especial de frecuencia. Con las facilidades que tenemos a bordo creo que puedo construirlo de nuevo, pero con franqueza, Emanuel dice que no. Viene empacado en bolo líquido y gravedad suspende. Está bien, es imposible. ¿Qué tiempo necesita? Bueno, si suprimo las comidas...